¡Hola! ¡Bienvenidos! Mi nombre es Andrea, esto es Simplísimo y hoy en día tenemos una invitada especial y por ende un capítulo especial. Mi hermana, que aquí las presento, ella se llama Francisca. ¡Hola a todos! Ella vive hace años en Italia y la convencí, después de muchos días y de rogarle bastante porque no quería hacerlo, no se atrevía, de que nos enseñara alguna receta típica italiana. Así que, ¿cuál es la receta que nos vas a enseñar hoy día? Espagueti a la carbonara les voy a preparar. ¿Y de qué parte de Italia es tradicional esta receta? Esta receta es tradicional de la zona romana, en el centro de Italia y su nombre viene de la Segunda Guerra. Los soldados estadounidenses, cuando llegaron a Roma, las cosas que encontraban más a mano para preparar, comida para ellos, eran el huevo y el tocino que venía conservado en esa época en pimienta. Y por eso, mezclándolo con la pasta, salió este plato. Ya, empecemos con la preparación entonces. La primera cosa que tenemos que hacer es poner los huevos en un bol, en un recipiente y mezclarlos. ¿Es un huevo por persona? Sí. O sea, si son más de cuatro personas, si son tres personas, puedes poner dos huevos grandes. Ya. Se revuelve así, o sea que se rompa la yema y se mezcla bien la yema con la clara. Ahora vamos a agregar el queso. ¿Tiene que ser algún queso especial? Sí. En esta receta se utiliza el queso parmesano, que tiene que ser un queso maduro que no sea mantecoso. Se podría usar el rellonito también, pero el parmesano es el ideal. Ok. Agregamos el queso y mezclamos nuevamente. Agregamos también la pimienta. Me imagino que la pimienta es optativa. Sí. Ya. O sea, la receta original también viene con pimienta porque, como explicaba antes del nombre, el tocino se mantenía en pimienta. Pero si hay alguno de sus comensales que no le gusta, se puede quitar y se pone en la mesa para que cada uno le ponga a su gusto. Y un poquito de sal. Esto es casi como hacer un omelette. Sí. Lo importante ahora es fijarse y mezclar bien que no se hagan grumitos del queso. Porque ahora esto va al refrigerador a reposar y si quedan los grumos, después eso queda como raro en el sartén. Es mejor revolverlo bien y que no queden grumitos. ¿Y cuánto rato tiene que estar en el refrigerador? El tiempo de preparación que te demoras en los fideos y en tocino, en cocinar el tocino. Ya. Es bien rápido en realidad. No necesita mucha cocción esta salsa. Ya. Listo. Ahora la puedes conservar en el refrigerador, por favor. Lo voy a dejar a la nevera entonces. Entonces ahora, mientras preparamos el resto de la salsa, cocinamos los espaguetis. Lo más importante es poner muy poco aceite en el sartén, ya que el tocino bota mucho aceite después durante la preparación. Partimos entonces con la cebolla. Ponemos la cebolla en el sartén ya caliente. Es bastante poca la cebolla. Sí, es solo para dar un poco más de sabor. Lo ideal es que sea poca, o sea, para cuatro personas menos de un cuarto de cebolla y picada muy fina. Lo más chiquitito posible. Ok. Por lo mismo, porque como es poco aceite y poca cebolla, hay que estar pendiente y revolverla bien seguido. Para que no se queme. Porque si no se va a quemar. Claro. Bien. Empezó el olor, chiquillos. Qué rico. Qué rico. Empezó el olor. Le agregamos entonces ahora con un poquito de sal. Aquí no se recomienda echar el pimiento, me imagino. No, no, porque si no después cuando se agrega el huevo queda muy picante, no es necesario. La pimienta va solo con el huevo, que así el huevo entero tiene un sabor más picantito. También, si te fijaste, echamos muy poca sal, ya que el tocino viene muy condimentado. Entonces, si ponemos la cantidad habitual de sal, después va a quedar muy salado y no se lo va a poder comer nadie. Entonces, mejor agregarle después un poquito en el plato, si quedó bajo de sal, que no hay remedio. Entonces, mira, fíjate que la cebolla ya empezó a estar un poco transparente. Sí. Esto es porque la picamos bien finito, entonces ahora podemos agregar ya el tocino. Es bien corto lo de la cebolla. Sí, es como sofreírla un poquito solamente. Ya. Porque ahora, el tocino lo ideal es que sea un pedazo grande y que ustedes lo corten en cubos. Si les pasa como a mí que encontraron solo tocino laminado, no hay problema. Cortan las torrajas que tengan en pedazos más grandes. Si no, después se van a perder cuando las agreguen en la salsa. El tamaño ideal sería como... como esta de aquí. Como esta de aquí. Como dos centímetros, más o menos. Más o menos, sí. Ok. Y ahora hay que mezclarlo bien para que la cebolla no se queme y el tocino empiece a cocinarse. Mira Andrea, fíjate en el color de la grasa del tocino. ¿No ves que estamos ahora un poco más transparentes? Este es el punto en cuando ya está listo. Entonces, si no tienen su pasta lista todavía, aquí se apaga el sartén y se espera que la pasta esté lista. Importante apagarlo porque si no se va a quemar la cebolla. Ahora, entonces, agregamos nuestros espaguetis al sartén. ¿Y que es necesario que sean espaguetis o puede ser otra cosa? Sí. En Italia se usa que cada salsa va con su pasta porque la pasta por la forma absorbe mejor el condimento. Entonces, en este caso, la carbonara tradicionalmente va con espaguetis o con fideos largos. O mostacholi también puede ir. Pero esos son más cortitos. La tradicional es con... Con espaguetis. Con espaguetis. Con espaguetis. ¿Es un poquito de este los tídeos más chino? Sí. Porque así termina la cocción en el sartén y va tomando todo el sabor del tocino y de la cebolla. Como se fijaron, yo no conozco mucho esta receta, la vez pasada que Nino la hizo, tiene que ser un sartén que sea grande y que quepa toda la pasta encima. Sí. Si hacen que pasen el tocino a la vía, van a perder todo el condimento que tiene la cebolla chiquitita. Es más fácil hacerlo así. Ahora hay que mezclarlo así. ¿Vieron que empezó a salir ya el tocino hacia arriba? Entonces, ahora rápidamente vamos a buscar el huevo al refrigerador. Y ahora, la parte más importante. Apagamos el sartén primero y después echamos el huevo. Con esto evitamos que el huevo se cocine demasiado y queda al final una tortilla de fideos, que no es la idea. Si se dan cuenta, con el huevo es más fácil mezclarlo. Se empieza a derretir el queso. Una vez que ustedes vean el fondo, que ya no queda más cebolla ni huevo aconchado en el fondo, está listo. Y hay que sacarlo enseguida del sartén y ponernos una fuente que no esté caliente para que se deje de cocinar. Vamos a la parte más importante del programa, que es a probarlo. Aquí tenemos entonces nuestro plato, espagueti a la carbonara. Ahora lo podemos probar. Vamos a sacar un pedacito de tocino, que me encanta, de paso. Y... Mmm... Buenísimo. Muy bueno. ¡Bravísimo! Lo único que es en italiano. ¡Bravísimo! No sé qué significa. ¿Bravo? ¡Bravo! Muy, muy rico. No se siente... A pesar de que muchas personas me van a decir, pero eso lleva tocino, mucha grasa, no sé qué. No se siente el sabor a tocino así pesado que caiga como que sienta uno puro tocino. Es un sabor bastante agradable y equilibrado. Es la combinación entre el tocino, el huevo y la pimienta que sea así como piciante. Mmm... Como que uno no puede parar de comer. Para algunas personas que me habían posteado, que la parte que más les gustaba es la parte que yo probaba, es de familia. Somos todos buenos para comer, todos buenos para manchar. ¡Ah! Esa es otra palabra. Somos todos buenos para comer. Así que, bueno, ahí está el reflejo. ¡Embiciante! La palabra del año. ¡Embiciante! No sé si quieres mandar algún saludo. Sí, quería mandar un saludo a las personas que me enseñaron a preparar esta receta. Vuelvo a agradecer a todos aquellos que me siguen en Italia, en particular a Ana María y Vincenzo que me han enseñado a preparar este plato. La única parte que entendí fue Ana María y Vincenzo. Así que muchas gracias a ellos dos por enseñarles esta receta. Ahí podemos ver cómo la cocina es internacional y llega una receta italiana a el humilde Chile y pequeño Chile al otro lado del mundo. Un aplauso, por favor, a nuestro primer programa internacional. Lamentablemente no tengo más parientes que vivan en el extranjero, así que vamos a tener que depender de Francisca las próximas veces que venga para que compartan más recetas con nosotros. Eso ha sido todo por hoy. Síganme en Facebook, suscríbanse a Youtube y recuerden que esto es fácil. Esto es simplísimo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!